Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Estados Unidos 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 20 de octubre se va a disputar el Gran Premio de Estados Unidos de la actual temporada 2024 Fórmula 1, la 19ª competencia de esta temporada. Y bueno, como sabemos, va a ser también otra carrera con formato al sprint y se va a correr donde ha sido desde el año 2012 en el Circuit de las Américas en Travis County, en Austin, Texas, Estados Unidos. Y bueno, también decirles que con esto regresa la Fórmula 1 después de un largo parón que fue desde el reciente Gran Premio Singapur. Y bueno, yo creo que para esta competencia voy a volver a apostar por el piloto neilandés, el actual tricampeón mundial Max Verstappen, para que amplíe la ventaja y pueda ganar por fin su ansiado cuarto título. Y bueno, también voy a apostar por el español, el español oriundo de Oviedo Asturias, Fernando Alonso, para que intente aquí obtener su ansiada victoria número 33. Y bueno, también decirles que este Gran Premio de Estados Unidos va a ser el segundo que se corre en este país en la actual temporada 2024 Fórmula 1, después de Miami y después del tercero y último que será Las Vegas. Y bueno, y con esto finalmente cierro este video. Adiós, como si fuera, chao.